Productos notables y en concreto el cubo de un binomio ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Mirad, hay cosas que tenéis que saber porque son muy útiles y una de ellas es cuánto vale el cubo de este binomio. El cubo de este binomio puede escribirse como a al cubo más tres veces a cuadrado b más tres veces a b cuadrado más b cubo. ¿Y por qué esto es útil? Tal vez te estás preguntando. Pues es útil porque muchas veces en el transcurso de la resolución de una ecuación o simplificar una fracción polinómica o en otras circunstancias viene como anillo al dedo el identificar polinomios tan grandes como estos y dices, uy, fíjate, esto es un producto notable, esto es un binomio elevado al cubo y entonces de repente todo se puede simplificar, todo se puede simplificar. Pues mira, la razón primordial es la simplificación, la simplificación. Así que te recomiendo encarecidamente que por favor te aprendas esta expresióncilla de memoria. Bueno, te familiarices un poco con ella. Y no sólo con esta, sino también con su versión negativa. A menos b al cubo igual a a cuadrado menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. Bueno, pues el siguiente paso, el siguiente paso de este vídeo va a ser intentar deducir ambas expresiones. Es fácil pero un poco tedioso. Voy a borrar, voy a borrar lo que tengo, borro esto que tengo por aquí, borro, borro, borro y venga. Vamos a intentar llegar a lo que había escrito aquí. A más b al cubo, pues a más b al cubo va a ser igual a a más b por a más b por a más b y a más b por a más b a más b por a más b va a ser igual a lo siguiente, pues va a ser igual a a a más b más b a más b y esto multiplicado por a más b a más b igual, bueno, voy a desarrollar esto un poquito, tendría entonces aquí, esto sería igual a a cuadrado más a b más a b más b cuadrado y esto multiplicado por a más b. Y esto sería igual a, pues mirad, a cuadrado, esto y esto es lo mismo, así que 2ab más b cuadrado, claro que sí, a más b. Sí, mirad, esto es un producto notable, a cuadrado más 2ab más b cuadrado sería a más b al cuadrado. Por favor, vete ahora mismo a este vídeo que hay aquí, sí, sí, y verás que hablo en este vídeo de a más b por a más b, es decir, a más b al cuadrado. Nos queda multiplicar esto por esto otro y vamos a intentar terminarlo. Nuestra misión es terminar esto. Veamos, veamos, esto se puede escribir entonces de la siguiente manera. A cuadrado que multiplica a a más b más 2ab que multiplica a a más b y más, más b cuadrado que multiplica a a más b. Madre mía, madre mía, madre mía, qué pedazo de polinomio. Y esto va a ser igual a, venga, esto va a ser igual a a cuadrado a más a cuadrado b más 2a. a por a es a cuadrado, a cuadrado, qué birria de a, a cuadrado b más 2 veces a b cuadrado más a b cuadrado más b cubo. Y esto va a ser igual finalmente, pues, a lo siguiente. Esto va a ser igual a a cuadrado por a es a cubo más, fijaos, chicos y chicas, a cuadrado b más 2 veces a cuadrado b, pues, esto es 3 veces a cuadrado b, más 2ab al cuadrado más ab al cuadrado es 3 veces ab cuadrado. Y al final tenemos, pues, más, más b cubo. Y, chicos y chicas, acabamos de demostrar lo que teníamos aquí. Claro que sí, ¿recordáis que lo que habíamos escrito es lo mismo que tenemos aquí? Bueno, pues, nuestra misión está terminada para este caso. Para rematar el ejercicio voy a tener que borrar y escribir la versión negativa. Venga, venga, vamos a por la versión negativa. Borro por aquí un poquito, borro por aquí un poquito, así, así. Vamos, vamos. La, 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 la. Borrado está. Y, venga, quiero a menos b al cubo. ¿A menos b al cubo? Pues, a menos b al cubo va a ser igual a a menos b por a menos b por a menos b. Y esto será igual a su vez a, mirad, a multiplica a a menos b. Y menos b multiplica a a menos b. Y todo esto está multiplicado por a menos b. Y puedo escribir que todo esto es igual a, bueno, pues, a cuadrado menos ab, menos b por a, bueno, esto es ab también. Y menos por menos, más. Muchísimo cuidado con este paso porque da muchísimos problemas siempre. Bueno, el caso es que yo tendré aquí menos, perdón, más b cuadrado. Y cierro aquí paréntesis y esto multiplicado por a menos b. Venga, y esto será igual, esto será igual. Aquí ya puedo agrupar. A cuadrado menos dos veces ab más b cuadrado. Muy interesante esta expresión porque esto es a menos b al cuadrado. Productos notables, por favor, otra vez, otra vez. Productos notables de binomios al cuadrado. A menos b. Venga, nuestro último paso. Nuestro último paso será hacer lo siguiente. Multiplicar cada uno de estos términos por a menos b. Pues a cuadrado multiplicado por a menos b. Menos dos ab multiplicado por a menos b. Y más b cuadrado multiplicado por a menos b. Venga, desarrollemos esto. Esto será a cubo menos a cuadrado b. Menos dos a cuadrado b. Esto por esto. Y qué más, qué más. Menos por menos, más. Más dos ab cuadrado. Y lo último ya. Más a. Esto lo ordeno un poco. Más ab cuadrado. Ab cuadrado. Menos b cubo. Reordeno términos simplemente y habré terminado. Así que esto es igual a a cubo. A cubo. Tengo aquí esto. Tengo aquí esto. Esto será menos tres a cuadrado b. Tengo aquí esto. Tengo aquí esto. Más tres ab cuadrado. Y tengo finalmente esto que hay aquí. Menos b cubo. Sí. Conclusión. Este largo polinomio es lo mismo que teníamos aquí cuando habíamos escrito a quien era igual a menos b al cubo. Podéis ir atrás y comparar. Bueno, pues ya está terminado lo que quería decir. Voy a poner ya punto final a este ejercicio, a este vídeo. Que era, recordemos, cómo calcular el cubo de un binomio. Y esto estaba dentro del marco del tema de productos notables. Bueno, chicos. Bueno, chicas. Suscribíos a mi canal. Venga. Y nos vemos pronto en cualquier otro tipo de vídeo relacionado con las matemáticas. Adiós. Adiós.